Música Te invito a la revancha con la única condición que si tu me ganas, te regalo a lo Música 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 ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! ¿Asustado, Potter? ¡Ni un poco! Se te acabó el tiempo, imbécil. ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! ¡Te lo merecías, Billy! ¡Mate a tu extraterrestre! ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Suscríbete al canal! Señor, qué suerte tienen algunos Oye bro, muchas gracias por regalarme algo En serio, muchas gracias por pensar que me vas a ganar y así ¡Eres un puto superhéroe! ¡Exforce! ¡Exforce!